La gente alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Mira, cuando uno hace algo bueno, pues puedes buscar el aplauso, la alabanza, el reconocimiento. Y la verdad es que un halago siempre es un poco peligroso. La alabanza a los hombres nos puede llevar a la vanidad, a creernos que somos alguien. Pero claro, efectivamente, cuando hacemos cosas buenas, lo importante es que se den cuenta que ese bien que hemos podido hacer es de Dios. No nos pertenece a nosotros. Cuando te prestan, imagínate que vas a una fiesta y te prestan un collar de joyas valiosísimas. Y la gente dice, qué fortuna tienes, ese collar tan bonito que llevas, es tuyo, qué maravilla. Tendrías que decir, mira, me la han prestado. No es mío, no te creas que yo soy tan millonaria como para llevar estas cosas. Es decir, no, me la han prestado para este rato, para estar más guapa, lo que sea. Es que es muy importante vivir en la verdad. Y muchas veces los hombres buscamos las alabanzas y robamos la gloria de Dios. Porque la gloria es para Dios. Y por eso, qué bonito como Jesús cuando hacía cosas buenas, en vez de decir, qué bueno eres. Es decir, la gente alababa a Dios. Alababa al Padre que da a los hombres la capacidad de hacer el bien. Y creo que efectivamente nosotros, ojalá, que todas las cosas que hacemos buenas, que seamos capaces de decir, de algún modo, pues mira, se lo debo a Dios. Esto es gracias a Dios. Esto es por su misericordia, por su intervención. A ver, sin ir de humildes por la vida en el sentido de esa humildad de garabato, de caricatura, pero sí con cierta modestia. Y sobre todo, cada vez que nos digan algo positivo, recordar por dentro, pues quiénes somos. Recordar por dentro que, en definitiva, nos debería avergonzar un poquito que nos digan esas cosas. Porque es que si no, al final, vamos por ahí, por la vida, mendigando aprobaciones y alabanzas y nos podemos creer que somos alguien. Y por eso, todo lo bueno que sucede en la historia, toda la belleza, toda la verdad, toda la bondad, procede de una fuente que es la fuente divina, que el ser humano, efectivamente, con su libertad, la puede acoger o la puede rechazar. Pero cuando nosotros, por ejemplo, la Iglesia Católica canoniza a alguien, no alabamos a esa persona diciendo, ¡ay, esta persona es que es maravillosa! No, 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 alabamos a Dios que, a través de una persona concreta, ha manifestado al mundo un mensaje, un modo concreto de que llegue la salvación a los hombres, por medio de la caridad o por medio de la evangelización. No nos quedemos con la gloria de Dios. Seamos verdaderamente conscientes que toda la grandeza que ha podido haber en nuestra vida, siempre ha sido prestada. Que, efectivamente, nosotros tenemos el mérito de, con nuestra libertad, acoger esa grandeza de Dios. Es como cuando te dejan el collar y dices, ¡ah, pues venga, lo cojo! Está muy bien, pero que no lo has comprado tú, que no lo has hecho tú, que no es fruto de tu trabajo, que no es fruto de tu esfuerzo, que todas esas cosas tan maravillosas que pueden pasar, es la potestad que Dios da a los hombres y, por tanto, no hay que alabar a los hombres. Hay que alabar a Dios que se manifiesta con tanta profundidad y con tal poder en la vida de la gente más sencilla.